Al final se dio lo que se venía especulando desde temprano, cerca de la una de la madrugada de este martes 11 de marzo se dio a conocer la nueva autoridad provincial de Melipilla, Cristina Soto Mecina de profesión periodista quien en la actualidad reside en la comuna de Curacaví. La profesional egresada de la carrera de periodismo de la Universidad Arsis pertenece al partido por la democracia. Hasta el cierre de esta edición, la nueva gobernadora provincial no se había presentado en las dependencias ubicadas en plaza de armas de nuestra ciudad, por lo cual su arribo estaría programado para las primeras horas de este día miércoles.